¡Arrastan! ¡Limitos de los N.T.s! ¡Nada! ¿Sabes que opino de los N.T.s? ¡Que les tomes captura! ¡Soy malo! ¡Soy bárbaro! ¡Soy chancho! ¡Soy guapo pero no adivino! ¡Y no me acuerdo de todas las pendejadas que digo! ¡Tú que me ves, putito! ¡Soy bárbaro lo que dije! ¡Paña, soy bárbaro! ¡Soy guapo! ¡Soy chancho! ¡Ah! ¡Híganme! ¡Soy a mi tanque! ¡No! ¡Vamos a comenzar con este show! ¿Facebook? ¿Twitter? ¡Espera! ¡Ensas noayan! ¡Limitos de decir! ¡No, no, no. Abre el! ¡Escúchame! Uno, dos, tres, tres. ¡Acabo de evitar mi nuevo paso! ¡Liciarte todo el contenido! ¡Liciarte, ¡Ensi! ¡Ensi! ¡Que infierno! ¡Y una bumbra visita profesional! ¿Quieres dejarme la cucaracha? La cucaracha, la cucaracha Ya después de caerá Con tu sujeche, ¿por qué le faltan? Las patitas arandas Me muero la cucaracha Ya lo quieren enterrar Con castilleta pilote Y unas marcas para atrás Yo lo vi por aquí, pero no sé si no movió Alastor, Alastor Alastor, ¿me puede? Uno, dos, tres Oye Alastor, yo tengo una pregunta Ah, yo me supo reservar Perdón, ¿de qué opinas de los NFTs? Oh, así que tú también quieres ser tu propio jefe Oye, ¿nunca has pensado en ser tu propio jefe? Pues ya no vientes más Hay que invertir en Bitcoin ¿Sabías que si inviertes en todas las empresas grandes Puedes mantener la opción y ser el jefe de Amazon? ¿Facebook? ¿Twitter? Espera ¡Esas no eran! No, 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 ahora es Escúchame eso No, 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 no Gracias por ver el video.